Me parte de mí, las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo mira perfecto, y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río, me cuesta abrir los ojos, y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca, yo guardo tu recuerdo, como el mejor secreto de dulce fue tenerte dentro, hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma, el tiempo todo calma, la tempestad y la calma, siempre me quedará, la voz suave del mar, volverá y respirar, la lluvia que caerá, sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí, y volverá a reír, y cada día ahorita, te volverá a pensar en ti, y la voz suave del mar, y volverá a respirar, la lluvia que caerá, sobre este cuerpo y mojará, la flor que crece en mí, y volverá a reír, y cada día ahorita, te volverá a pensar en ti, y cada día ahorita, te volverá a pensar en ti, Gracias. 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 Gracias.